Señor, Señor, por todos los enfermos, 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 Señor, por todos enfermos, Señor, por todos los 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 enfermos, Señor, por todos Tu voluntad, así en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas. Somos nosotros, perdonamos a los de los ofensos. Por donde caes de tentación, Padre Nuestro, Padre Nuestro. Por donde caes de tentación, Padre Nuestro, Padre Nuestro. 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 Amén. 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 Te damos gracias, Señor, por tu presencia permanente. Te damos gracias, Señor, por la fuerza de tu resurrección. Te damos gracias, Señor, por el alimento de tu espíritu. Te damos gracias, Señor, por este rato de oración. Y que Dios los bendiga en los santos. Amor de 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 los santos.